Este es el momento de la verdad para los mercados financieros y en este sentido la principal pregunta que los traders y los inversionistas y por supuesto todas aquellas personas que nos queremos beneficiar de este gran momentum en bolsa. La gran pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo es ¿qué es lo que sigue? ¿Es un cambio de tendencia o se convertirá sencillamente en una figura de continuación bajista? Y es esta pregunta la que intentaremos resolver a continuación. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo o a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Por favor, si este tipo de contenido está siendo de valor y de utilidad para ti en estos momentos que son de fuerte volatilidad, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Te sugiero también activar la campana porque solo de esta forma YouTube te notificará cuando realicemos alguna actualización y esto es importante en este momento dado que la bolsa constantemente está cambiando de sentido, nos está ofreciendo distinto tipo de oportunidades y nos está ofreciendo también mucha volatilidad. Ahora si comenzamos, la gran pregunta como dije al principio es, ¿esto es un cambio de tendencia? ¿esto se podría convertir sencillamente en un patrón de continuación bajista? ¿Qué es lo que sigue para los mercados? Porque indiscutiblemente responder esta pregunta es lo que determinará el tipo de acción o el tipo de movimiento o el tipo de estrategia que a continuación deberíamos llevar a cabo. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía estamos incluso a precios de hace dos años, sigue siendo un gran movimiento bajista y para las personas que estamos interesadas en aprovechar el momentum, lo que tenemos que calcular y lo que tenemos que calibrar lo suficientemente bien es el timing. Entonces este video tendrá dos escenarios o tendrá dos tipos de contenidos dentro del mismo video. Lo primero que vamos a plantear es la posición técnica, vamos a hacer un desarrollo analítico a partir del análisis gráfico y en la segunda parte vamos a realizar un desarrollo de lo que es el escenario fundamental. ¿Cuál es el trasfondo fundamental que está ocasionando el movimiento de fuerzas tectónicas en los mercados? Este movimiento de fuerzas tectónicas nos conviene a nosotros, los particulares y los traders y los inversionistas minoristas, nos conviene mejor comprenderlo de manera profunda para no cometer errores y poder aprovechar de la mejor manera el momentum. El primer escenario es el escenario analítico y en ese sentido lo primero que yo tengo que decir es que este es un movimiento alcista muy potente, este es el índice estándar Ampurs 500 y nosotros calculamos la magnitud del repunte actual hasta los máximos antes de este retroceso que estamos teniendo en el premarket. Aquí mismo en Europa hoy es 27 de marzo, son las 10 de la mañana, tenemos una diferencia de horario con Nueva York, creo que de 5 horas o de 6 horas, por lo tanto en Nueva York creo que son las 5 de la mañana. En este premarket europeo estamos con este retroceso, una vela bajista, pero que de momento no pone en peligro el repunte, sin embargo sí que conviene hacer el cálculo de la magnitud del repunte y esa magnitud, ese repunte porcentual, recuerden que esto es un índice bursátil y esto lo que refleja es el promedio de los movimientos del mercado. En el caso del estándar Ampurs 500, este repunte ha sido del 21%, sin embargo si nosotros, por ejemplo, analizamos acciones como la Boeing, que es una compañía que fue fuertemente castigada y que llegó a cotizar, por ejemplo, a niveles de 95 dólares, ahora mismo está a 180 dólares. Por lo tanto aquí el repunte no fue del 21% como en el estándar Ampurs 500, sino que ha sido del 80% o más del 80%. Entonces los índices son un reflejo del promedio de los principales movimientos del mercado, pero un correcto análisis de los índices nos permitirá inferir, nos permitirá calcular de mejor manera cuál podría ser el mejor timing para entrar a los mercados. Sin embargo, siempre, siempre, siempre debemos analizar la acción que es de nuestro interés de manera única y objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente la acción o el valor que nos interesa tiene una fuerte correlación con lo que está haciendo el índice. El índice podría seguir repuntando y la acción que nos interesa podría seguir cayendo, etc. Entonces esto es simplemente este análisis que vamos a realizar, cualquiera de nosotros lo puede extrapolar a otro tipo de activos, porque lo que estamos haciendo es sencillamente análisis técnico y gráfico. El hecho es que el repunte en el SP500 ha sido del 21%, es un movimiento muy potente, pero sí me lo... ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción es que justo estamos en el momento de la venta y que muy probablemente lo que ocurrirá a continuación es una toma de beneficios por lo menos de corto plazo. ¿Hasta dónde entonces podría ser este retroceso o esta toma de beneficios? Es una gran pregunta y yo lo que hago es ayudarme simplemente trazando una línea recta y yo creo que esta línea recta debe tener este ángulo. Creería yo que esta sería la línea de soporte teniendo muy pocos puntos de apoyo para trazar esta línea recta. Pero creo que esta es nuestra línea de soporte y por lo tanto en este momento de gran volatilidad será nuestra línea de verificación. Otro nivel que yo... Otra línea recta que yo dibujaría para poder distinguir muy bien los niveles que probablemente tendría que romper el SP500 en este caso para mostrarnos una figura de continuación bajista debería ser este nivel que lo estoy trazando con un color amarillo un poco más grueso para que sea más identificable. Creo yo que estos son los niveles y que si los precios en este caso coinciden perfectamente tanto esta línea de soporte que acabo de trazar y que tiene pendiente alcista como esta línea de soporte horizontal significaría que muy probablemente los precios buscarían profundidad como mínimo hasta los niveles mínimos anteriores que son estos de aquí abajo en torno a los 2200 puntos en el caso del índice estándar Ampurs 500 y que por lo tanto si ocurriese una ruptura justo sobre estos niveles los precios caerían hasta esos mínimos. Por lo tanto se convertirían en el objetivo principal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi punto de vista la clave de lo que nosotros tenemos que vigilar para saber si esto es una figura de continuación bajista la clave para hacer esa verificación será este nivel. Este nivel es la clave de todo por eso lo estoy marcando con... estoy tratando de que se vea lo suficientemente bien. ¿Cuál es ese nivel? Ese nivel es el nivel de 2400 puntos. Si rompe hacia abajo 2400 puntos es una figura de continuación bajista pero desde mi punto de vista doy por descontado que los precios tienen una alta probabilidad de caer hasta aquí. ¿Cuál es mi percepción? La verdad es que aquí las apuestas están muy abiertas y esto lo profundizará un poco mejor con el trasfondo macro que es el trasfondo fundamental. Mi percepción, pero recuerden que los médicos también se mueren pacientes, mi percepción es que probablemente aquí, justo aquí, encontraremos compradores y los precios iniciarán un nuevo movimiento alcista. Y que este nuevo movimiento alcista de ocurrir que no ha ocurrido, primero tendría que ocurrir este retroceso que es una toma de beneficios, de ocurrir este repunte estaríamos hablando de probablemente, muy probablemente estaríamos hablando de un cambio definitivo en la tendencia actual. La tendencia actual, la tendencia actual a pesar de este gran repunte, la tendencia actual continúa siendo claramente bajista. La tendencia principal sigue siendo claramente bajista a pesar de este repunte que acabo de resaltar. Pero mi percepción es que si ocurre este retroceso, que es, creo que es lo que sigue, lo que seguirá a continuación, el retroceso tendrá que ser verificado justo aquí en el nivel de 2,400. Esta será una zona de verificación, de confirmación. Si aquí encontramos compradores, los precios repuntarán y probablemente estaremos ante un cambio de tendencia. Si por el contrario rompen aquí, buscarán profundidad hasta los 2,200. Y los 2,200 son un nivel clave, porque si rompe 2,200 estaríamos ante un movimiento bajista muy superior a lo que hemos visto ahora mismo. Entonces, ¿cuál es el trasfondo macro que nosotros debemos utilizar como telón de fondo de todo esto? Miren, lo expliqué en un video anterior que precisamente subimos este viernes con el título, todo se repite en Wall Street. Dejaré un link debajo de este video. Pero el hecho es que allí ya lo comentábamos, pero aquí quiero hacer un mayor desarrollo. Existen dos estrategias de expansión económica diseñadas por el gobierno de los Estados Unidos, que es el que en este momento tiene el liderazgo en esto. La primera estrategia viene de parte de la FED, a través de la cual la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, anunció que va a prestar de manera directa, este juego de palabras es muy importante, vamos a prestar dinero de manera directa a todos los negocios que así nos lo soliciten. Es decir, que un negocio que necesite liquidez no tendría que ir a los bancos, porque probablemente el canal del crédito se corte por la caída en la actividad económica. Los bancos cortarán las líneas de crédito. Entonces, los negocios no tendrían que ir a la banca comercial, sino que podrían ir directamente y tocar las puertas de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal les prestará dinero, todo el que necesiten. ¿Por qué hacen esto? Porque la ola de despidos que se viene es inmensa. De hecho, hay estudios que calculan que esta ola de despidos solo en los Estados Unidos estará entre los 30 y los 50 millones de personas. Es una catástrofe económica en toda regla. La peor crisis económica de nuestra historia. De hecho, el dato de Jobless Claims salió ayer, aquí lo muestro sobre el gráfico, salió ayer y salió catastrófico. Es el peor dato en 100 años. De hecho, ese dato salió de más o menos las solicitudes por desempleo salieron ayer por 3,2 millones de personas. Para ponerlo en contexto, el dato anterior salió de 281 mil personas. Es decir, saltamos de 281 mil personas a 3,2 millones de personas. Se cree que el próximo dato será de 14 millones de personas. El peor dato de Jobless Claims, ni siquiera lo tenemos para, ni siquiera son de 2008, son de 1980, creo que fue 1986 o 1987, cuando este dato salió de 680 mil personas. Es el peor dato, pero es que el segundo peor dato está lejísimos, no solo en términos temporales, sino en términos de magnitudes. Entonces, viene un desastre económico y el gobierno americano ya conoce estas proyecciones y por eso la estrategia es dual. La primera, la que acabo de comentar, que viene de la Reserva Federal y la segunda, que viene del gobierno federal vía un cheque que le van a entregar a cada ciudadano para que tenga con qué comer, tenga con qué pagar calefacción, agua, luz y todo lo que haga falta en términos básicos para poder sobrevivir a un tema de desempleo. Entonces, viene una estrategia de expansión fiscal, un cheque directo a los ciudadanos y viene una estrategia de expansión monetaria vía canal del crédito, a través del cual la Reserva Federal prestará dinero de manera directa a los negocios. Es una estrategia dual. Ellos saben que se vio un desastre, pero entonces aquí viene, ya sabemos cuál es la estrategia de contención, que como lo analizamos en el video anterior, es una estrategia en la que más o menos ellos ven al ciudadano como alguien que está haciendo malabarismos en una cuerda, como si estuviéramos en un circo, y ponen debajo de la cuerda una malla de seguridad. Si se cae el ciudadano, que es la economía, si se cae, ponen esta malla de seguridad para que la economía no entre en recesión, o por lo menos tenga un aterrizaje suave, un soft landing, pero evitar que entren en depresión, que sería un hard landing. ¿Cuál es mi percepción? Y aquí yo tengo una dicotomía. Creo que esa estrategia es brutal y es muy positiva. O sea, nunca se había realizado un rescate económico global de este tamaño, ni siquiera en 2008, ni siquiera en 2008. Pero lo que yo comentaba ayer, por ejemplo, yo llevo 15 días aquí encerrado en mi casa, yo no lleno el tanque de la gasolina, es decir, no gasto dinero en gasolina, no gasto dinero en restaurantes, no gasto dinero en centros comerciales, no compro ropa, todo el día estoy en pijama, todos los que estamos en cuarentena, todo el día estamos en pijama o estamos en pantaloneta. Los consumos y los gastos que realizamos son muy básicos, son los justos, los necesarios. Y esto lo que implica es que ocurrirá una contracción drástica en la demanda agregada. Y por supuesto, yo le puedo prestar todo el dinero que quiera a un negocio. Pero si el dueño de un negocio está vendiendo cero, él podría tomar el dinero prestado, pero él igual echará a la gente. Él no va a tener ni... ¿Por qué voy a tener gente? Pongámonos en los zapatos de un dueño de negocio, no en los zapatos de un empleado. Simplemente seamos objetivos, analicemos la situación. Si un dueño de negocio ve que no está vendiendo absolutamente nada, pues él va a despedir. Es la reacción natural, no estamos haciendo nada, no estamos vendiendo nada. Tomo el préstamo, tomo los cheques para poder sobrevivir yo, porque se convierte en una economía de guerra en donde salvese quien pueda. Entonces, la demanda agregada cae brutalmente, la facturación cae, los negocios cierran. Entonces, es un tema que no se soluciona solamente con dinero, sino que la única solución real es un tratamiento y es una vacuna efectiva. Y eso de momento tarda entre un año y año y medio. Es un escenario catastrófico, pero tenemos que ajustarnos a los hechos. Los hechos son los datos y los datos matan relato. Y si como inversionistas y como traders nos ajustamos a los datos, seguramente podremos tomar decisiones más inteligentes. Pero a pesar de ese trasfondo catastrófico, esta es mi percepción técnica. Observen que yo, el trasfondo macro, para mí el trasfondo macro me da para que el Standard & Poor's 500 caiga a mil puntos directamente. Porque es un escenario catastrófico. Pero creo que, no sé, me da la impresión de que en algún momento va a salir algo en términos de tratamiento y vacuna. No sé nada. Es decir, hay proyectos que son viables, pero que demoran en términos de lo que faltaría para que se hagan todas las verificaciones y se pueda hacer operativo. Pero de momento no hay nada, no hay tratamiento, ni hay vacuna de manera efectiva y que se pueda industrializar y producir a gran escala. De momento no hay nada. Pero mi percepción es que va a ocurrir algo antes de que termine este año. Y mi percepción también es que el rescate es tan potente y que habrá tanta liquidez en la economía que solamente falta que ocurra una noticia buena en términos de vacuna y tratamiento para que esto se dispare. Es mi percepción, es lo que yo estoy viendo, pero puedo estar equivocado. Espero que este video haya sido de aporte para el análisis, para que podamos tener una visualización de 180 grados de los mercados, para que vayamos rematando estos puntos ciegos al momento de valorar las circunstancias o los drivers que afectan a los mercados. Si es así, déjanos un pulgar arriba, comparte nuestro contenido, nos surge crecer, porque crecer es el mayor incentivo para entender que lo estamos haciendo bien y que estamos haciendo un aporte a nuestra comunidad. Entonces, pulgar arriba, compártelo, suscríbete a nuestro canal y recuerden, las personas que quieren beneficiarse del seminario Convertir en Bolsa para no expertos, la promoción solo estará vigente hasta este próximo domingo 29 de marzo. Te dejo un link debajo de este video, no te lo pierdas porque quedó fantástica. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención, nos vemos y hasta pronto.